Hola, hoy aprenderemos cómo ser más ordenados de una manera sencilla. Para esto, aprenderemos una fórmula muy fácil que nos recuerde a ser ordenados en todo lo que hacemos. Solo tenemos que recordar cuatro pasos muy importantes. Lo que se abre, se cierra. Lo que se saca, se guarda. Lo que se ensucia, se lava. Lo que se desordena, se ordena. ¡Qué fácil, ¿no? Vamos a recordarlo. Lo que se abre, se cierra. Cada vez que nosotros utilicemos una puerta, un cajón, un libro, un paraguas, lo que sea que tengamos que abrir, no hay que olvidar volverlo a cerrar y regresarlo a su lugar. Lo que se saca, se guarda. Cada vez que yo necesito algo, lo voy a sacar para jugar, para comer, para usarlo, debo de regresarlo al lugar que le corresponde. Lo que se ensucia, se lava. Cada vez que yo desocupo la mesa, dejo de trabajar, dejo de jugar, todo lo que yo haya ensuciado, debo de asegurarme de limpiarlo al terminar. Lo que se desordena, se ordena. Tengo derecho a divertirme, jugar y disfrutar de todo lo que tengo, pero una vez que haya terminado de hacerlo, es mi deber recoger y ordenar, todo al terminar. Una fórmula fácil de recordar. Cuatro puntos claves. Lo que se abre, se cierra. Lo que se saca, se guarda. Lo que se ensucia, se lava. Y lo que se desordena, se ordena. Tú también puedes ser ordenado. Decide vivir con orden.